Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros, chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. La queso, la queso porte, y la queso, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, la queso porte, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. 7 está a punto de alcanzar los 2 billones de reproducciones y Standing Next to You le falta muy poco para el billón de reproducciones en Spotify. Reproduce 7 y Standing Next to You para darle esas dos alegrías a nuestro querido Jungkook. Who se ubica en el cuarto lugar en Spotify Global, Spotify Estados Unidos, se ubica en el quinto lugar, Spotify Japón segundo lugar y Spotify Corea primer lugar. Sigue haciendo stream a Who. Es muy importante mantener la canción a través del tiempo. Jimin se ubica en el puesto 30 en los Billboard Hot 100. En su octava semana con, Who ocupa el puesto 12 en los Global 200. Jimin tiene altas posibilidades de ser nominado a los Billboard Music Awards, si permanece estable dentro de las listas Billboard. Es una gran motivación para continuar con el stream diario y pedir la canción en tu emisora favorita. Jimin y Jungkook están nominados en los KGMA 2024, en tres categorías. 10 mejores artistas, 10 mejores canciones con Who y Seven y mejor tendencia del año. Descarga la aplicación Fancast y vota con corazones amarillos. Se obtienen a través de anuncios, hacer misiones y asistencia diaria. Recuerda que es la única forma de demostrar nuestro amor por Jimin y Jungkook es reproduciendo sus canciones y votando por ellos. Diario Militar J-Koop Desayunaron Arroz, sopa de pastel de arroz y dumplings, carne asada con salsa, ensalada de pepino con esamhan y kimchi. Almorzaron Arroz, sopa de tofu y ternera, estofado de costillas de cerdo, panqueques de carne de res, hapchua, kimchi y yakua que es un dulce tradicional coreano. Cenaron Arroz con cerdo salteado, sopa de algas con atún, salchiche y pastel de arroz estilo burinque, huevo frito, kimchi de rábano tierno y bebida isotónica. El tiempo en Yoncheon 24 grados celsius, nublado Con una máxima de 27 grados celsius, mayormente despejado Tarde noche 29 grados celsius, mayormente despejado Sigo con el Diario Militar porque no hay certeza si ambos están de vacaciones fuera de su base o estuvieron con días libres dentro de la brigada. Recordar que la minuta de la comida es semanal y es de manejo público. ¿Sabías qué? ¿Cuál es el karma de una taekuka? Ver en primera persona lo felices que son Jimin y Jungkook, mientras llora en una esquina, pensando que ahí debería estar Tae. Bueno, eso le pasó a una ex vecina cuando Jikok fue a comer en Sapporo a este restaurante. Una persona que trabaja ahí, se dice que es la sobrina de la dueña estaekuka. Acá publicó hace un tiempo que trabaja ahí. No encontró nada mejor que publicar en X sus sentimientos cuando Jikok fue al restaurante. Es una pena, pero agradezco que hayan venido. Si ese fuera Pepe. Poniendo un emoji de llanto, y después publicó. Esto es mejor. Por el abrazo a medias entre Tae y Jungkook. Imagínate ver a Jimin y Jungkook ser felices en primera persona y seguir alucinando con un ship que no existe. No se deja de pensar que pudo hacerle algo a Jimin o la comida. Pero, menos mal su frustración solo la hizo llorar en X por ver a Jikok felices. Obviamente las Komin japonesas no van a ir a ese local y están corriendo la voz. Cuando llegue a oídos de la dueña seguramente no terminará bien para ella. Y todo por creer en algo que no existe. El dueño del restaurante ese que quiere hacer publicidad a través de fanart Taekok, escribió lo siguiente en una de sus publicaciones. Silencio. Hay algunas publicaciones extrañas, así que seré preciso. Amo a todos los miembros de BTS y están diciendo cosas ridículas sobre los chicos que salen con alguien. Así que dejen de decir cosas raras en mis redes sociales. Amamos a todos y son personas realmente amables y valiosas. Están pasando por un momento difícil en el ejército en este momento y rezamos por su salud y siempre los alentamos desde lejos. Y solo aquellos que les desean lo mejor deberían dejar comentarios. Si van a decir cosas raras, háganlo en otro lado. Su comentario homofóbico, al decir, si van a decir cosas raras y ridículas que están saliendo con alguien, pero le gusta alimentar delirios al dar me gusta a comentarios donde relacionan a Tae y Jungkook, sin más. Debajo de la publicación le dio me gusta a este comentario. Gracias por apoyar al Taecock y perdón por las personas odiosas que vinieron a publicar. Lamentablemente, él mismo jugó con fuego, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se publica. Más aún si eres propietario de un restaurante donde BTS depositó su confianza. Pero sigue teniendo la publicación polémica y, aunque haya cerrado los comentarios, el dueño solo busca atención en redes sociales. Y las exvecinas buscan validación de sus chip en cualquier cosa. Eso lo hacen porque saben que Taecock no existe y nunca existió. Yook no necesita validación de terceros. Solamente con verlos y saber que siempre se eligen uno al otro en todas las circunstancias posibles, nos hace creer firmemente que su relación, sea cual sea, es hermosa y sólida. Ahora ya lo sabes. A propósito, ayer comenté donde se sentó G-Cock en la fiesta de escucha de Golden, uno al lado del otro. Siempre es así cuando no hay cámaras. Cuando cenaron en el Día Blanco. En una cena en un restaurante junto a BTS. En Londres con los amigos de Jimin. Cuando fueron a cenar después de Verti Avengers. O en la cervecería cuando fueron con Suga en un Winter Package. En el Antoya, que mostraron muy poquito. Realmente G-Cock siempre están como un imán, uno al lado del otro. ¿Se dieron cuenta de algo? Cuando Jimin y Jungkook fueron a hacer snowboard era de mañana, pero cuando esquiaron, ya era atardecer. O sea, que G-Cock tuvo bastante tiempo a solas sin cámaras. Ya se estrenó en algunas partes I'm Still, el documental de Jungkook. Al parecer en esta parte final del documental, Jungkook se pasea para mostrarle a Jimin su corte de pelo. Jungkook, como va hacia Jimin, porque siempre le interesa la opinión, aprobación y los cumplidos de Jimin. Solo miren esa sonrisa. Es hermoso de ver. ¿Realmente G-Cock tiene una de las relaciones más lindas que he visto? ¿Opinas lo mismo? Te leo en los comentarios. Día 267. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.